Racing Peñarol se jugó ayer en el campeón del siglo con unas 16.000, 17.000 personas que siguieron en un día también terrible desde la temperatura baja. En Peñarol estreno Carlos Mateu. Vamos a mostrar lo que le pasó a Mateu en su debut. Debut también de Gonzalo Fraytas en la mitad de la cancha. Y Darwin Núñez fue titular en el ataque del equipo de Diego López, otro debutante. Mientras que en Racing, un equipo que lo tuvo Axel Müller, jugador formado en el Club Nacional de Fútbol, cedido a préstamo, ayer jugó como volante por afuera. Así le gritaban, así lo recibían a Luis Diego López, el entrenador que llegó hace muy poco a Peñarol y que ayer tuvo su primer partido. En pocos días va a tener el segundo cuando juegue frente a Atlético Paranaense por Copa Sudamericana y el tercero, justo el destino quiere que sea en el estadio donde él jugó más partidos encima acá en el Uruguay, porque él se formó en River y fue el único club para el que jugó en el fútbol uruguayo. Pero vamos con este Peñarol, que lo tenía Giovanni González como lateral derecho, que lo tuvo a Stoyanov delante de él. Del otro lado jugó Agustín Canovio y como lateral izquierdo se repetía Lucas Hernández. Centro de Zurda, de Stoyanov, reacción más rápida del Toro Fernández que de la costa y que era quien lo marcaba. La pelota va contra el palo izquierdo y Melián también se sorprende. Había un comienzo más fácil que esto para Melián, Peñarol, imposible. Un minuto y medio, uno a cero. Charla técnica, vestuario, camino a la cancha, pitazo inicial y estás ganando. Arrancás el campeonato, debuta tu técnico. Y además, después de esa jugada, hay un dominio casi absoluto de Peñarol en 15 minutos. Se va a venir una que es clarísima. Y sobre todo en un circuito por derecha donde empezaba a gravitar Stoyanov. Después hasta lo cambiaron de punta. Stoyanov de lo mejor de Peñarol. Sí, sobre todo en el arranque. Vamos a más de lo que recién contaba J.C. Peñarol arrancó el partido como para poner un 2-0 al instante. Esta otra jugada y miren esta chance que termina con el tiro. Previo control, ¿no? O sea, tuvo tiempo para controlar y para patear. Agustín Canovio, sin embargo, la pelota no entró. Y hasta el final del partido, los hinchas seguían teniendo en la cabeza esta jugada que pudo haber cambiado toda esta historia. Vale por un gol lo que hizo Jesús Tirindade porque evitó que la pelota fuera directo a la red. Algo de Racing, con algunos problemas de generación en ese momento. El tiro de Sebastián Fernández. Jugó como más referencia en el ataque. Michel Araujo, el número 17, lo mejor que presentó Racing. Supe explotar algunos de los espacios que Peñarol dejaba. Nano Ramos detrás de él. Un equipo que hasta ese momento no le encontraba la vuelta al partido. Atención, Trindade. Pase largo y efectivo. Para lanzarlo a Araujo, enganche penal clarísimo de Carlos Mateo. ¿Era para tarjeta? Yo creo que sí, por falta, por el tipo de falta. No estoy hablando por penal, no digo por el tipo de falta. Me parece que después, viendo la tarjeta que sacó Cristian Herrera, quedó claro que esta en otro momento del partido hubiera terminado como amarilla. Ahora, qué buena asistencia, ¿no? Qué bien que lo lanza. Qué bien que preparó esa jugada, esa pelota larga, para después ir a cambiar la falta. Arrastró la marca Sebastián Fernández. Claro. Y puso muy bien la pelota a Trindade. Claro. Gol del zurdo, Michel Araujo. Uno de los más importantes jugadores que tuvo Racing. Después se iba a ir lesionado en el segundo tiempo. Uno a uno. Bueno, ayer no estuvo habilitada la tribuna Welfi. Los hinchas de Racing se ubicaron en la Henderson, segundo tramo. Uno a uno. Esto se dio en el minuto 19 del primer tiempo. Para alguien era amarillo o no era amarilla. Cuéntate, ¿qué pensó en el momento? Que debía haberle sacado amarilla. Que penal fue clarísimo. Y que la jugada fue muy buena. Se da dos penales de los grandes donde no hay protestas. Ni de Rafael García hoy, ni ayer de Mateo. Que no daba para protestar ninguno de los dos, ¿no? En el doble 5 de Peñarol jugaron... Gonzalo Fraitas con Guzmán Pereira. Empezaba a adelantarse Guzmán con la pelota. El equipo no reaccionaba mucho. Tenía poquísimo juego por afuera. Y tampoco tenía el juego por el carril interno que siempre se lo dio al Chagullo Rodríguez. Ayer no estuvo. Tampoco estuvo Varela. Peñarol lo exigía al arquero Melián que respondía bien. Y acá la bola iba directo a la red. Pero alguien aparece en el camino que evita lo que pintaba para el 2-1. Eso vale como un gol. El cabezazo había sido de Gonzalo Fraitas. Recuperación de pelota de Peñarol que quiere salir a alta velocidad. Falta en la mitad de la cancha. La intención de Lacoste era cortar el juego para que el equipo no quedara mal parado. Amonestación. Para el zaguero dueño de la 13 en Racing. La falta contra el Toro Fernández. Vamos por más jugadas que se daban en una mitad de la cancha donde Cayetano no podía controlar. Y bala segura. Había que cortar. Y eso que Racing estaba bien parado. Tenía 4 jugadores para defender esta pelota. Pero no quería Cayetano que siguiera avanzando de manera frontal al arco. Falta amarilla para usted señor. En el banco Peñarol ayer tuvo, aparte de Tiago Cardoso, Enzo Martínez, Rodríguez Rojo y Franco Martínez. Jugadores de ataque Loli Piñeiro, Maxi Rodríguez y el argentino Lucas Viatri. Que después de 7 meses volvía a formar parte de una convocatoria. Pelota quieta más frontal pero con la intención de tirar el centro. Llega Tito Formiliano. No le pega cómodo. La bola va afuera. Recién decía Jorge Vos, la verdad el mundial es el mundial del bar, de la pelota quieta, de la tenencia. En estos tiempos donde la pelota quieta vale tanto y más cuando un equipo no está claro de ideas. Ayer Peñarol se aprovechó todo lo que era de un tiro libre o de un tiro de esquina. Si habrá que trabajar y como me gusta ver los técnicos cuando muestran en cancha el trabajo de jugada de pelota quieta. Cuando hay cortinas, cuando aparece un jugador suelto, liberado para aprovechar una jugada de ataque. Falta muy clara de Boniface indiscutible tarjeta amarilla para el número 6 tras el golpe contra Canovio. La primera de Boniface. Claro. Acá la duda que llevaba es que daba la sensación de que se la había sacado al compañero y no a Boniface. Este FAO no fue de menor entidad del penal. Pero es distinto el penal. Y después viene esta enseguida, un par de minutos después. ¿Esta era para amarilla? A mí me parece que se apura el árbitro en esta. Para mí no era para amarilla. Igual acá hubo toda una confusión. O sea, los jugadores de Racing protestaban, no la tarjeta. Lo que querían decir era que la anterior había sido para Müller. En realidad era clara que había sido para Boniface la anterior, porque el que golpeó fue Boniface. Acá se desentiende, ¿cierto? Y va directamente sobre... Va a cortar. Va a cortar, ¿no? Por ahí donde se pueda parar el árbitro. Claro, no es por la gravedad de la falta. Para mí es para amarilla. Centro del segundo palo. Falta que ve el árbitro. El cabezazo había sido de Tito Formiliano, pero antes ya el árbitro había sancionado una infracción. Peñarol buscaba otra vez por arriba generar. De los mejores centros, pues. Y este cambio que sorprendió un poco. No por la salida de Ramos, me parece que era lógico tomar algún resguardo, pero lo puso a Marrechaufe de cuatro. Y Peñarol no entró por ese lado, no apuntó por ese lado. No. Trindale a la izquierda. Barrios también entraba. Cambió los laterales y agrupó con un 4-4-1. Maxi Rodríguez a la cancha por Gonzalo Freitas. Empezaba a arriesgar Diego López. Guzmán de cinco, Maxi Rodríguez delante de él. Acá hay un muy buen movimiento de Darwin Núñez para poder recibir y patear de primera. No había mucho tiempo como para poder controlar. Había que patear y sin levantar la cabeza. La cruzó bien. El árbitro da tiro de esquina en esta. Llega a este primer centro, de los que estamos marcando en este compacto. Vieron dónde bajó, ¿no? Primer palo casi a menos de un metro del césped. Bien bajito. Recuperación alta de Peñarol cuando Racing quería salir de contragolpe y Stoyanov tira al arco. Y la pelota va hacia donde estaba, justo del arquero. Bien ubicado que con dos reacciones termina atrapando la pelota buena atajada. Diego Melián estaba habilitado Stoyanov. No había offset. Seguían uno a uno. Peñarol no encontraba generar chances claras. Después de esta le iba a costar un montón al equipo de Diego López. Y eso que Racing, no nos olvidemos, estaba desde el quinto minuto del segundo tiempo con un jugador menos. Una salida en largo de Peñarol, falta fuertísima de Mateu. Tras esta falta, el jugador Araujo se terminó lesionando y terminó saliendo unos minutos después. Lo increíble es el lugar donde hace la falta. Esa era para la expulsión. Ya tenía que tener amarilla Mateu. Sobre Mateu vamos a hablar en un rato. También vamos a mostrar lo que fue el partido. Derecho jugando como salga de izquierda. Cachil Arias era derecho y jugaba como taguero por izquierda. Erra Muspe Nacional hoy es derecho y jugaba por izquierda. Yo creo que el problema es que es muy derecho. Casi cerrado. Por lo menos ayer capaz que los pusieron más al hacerlo jugar mucho más por abajo. Igual Peñarol no perdió puntos por Mateu, ¿no? Bueno, el penal es de Mateu. Sí, sí, pero no perdió puntos por Mateu. La parte colectiva fue muy poco competitiva. Acá piden penal de Axel Müller. El árbitro de frente dice que no. Muy buen partido de Müller, ¿eh? Muy buen partido de Axel Müller. Salió Darwin Núñez. Y entraba Rodrigo Piñeiro. Ya estaba en la cancha Lucas Beatriz. Que acá también saltan juntos con el toro Gabriel Fernández. Volví a Beatriz desde diciembre. Siete meses. La vuelta de Beatriz fue muy aplaudida. Diría que el punto, después del gol, el momento de mayor aplauso en la noche del campeón del siglo. Que la última vez que había pisado en la cancha era la final contra la defensa. Claro. ¿Qué le pegó ahí? ¿Fernández o Beatriz? Fernández. Peñarol terminó con un doble nueve muy corpulento. Y no le dio rédito o no lo pudo explotar porque nunca llegó la presa por arriba. Nunca hubo un buen centro. Así se terminó el estreno de Luis Diego López como técnico. Un mal partido de Peñarol. Hay algunas críticas de los hinchas a algún rendimiento individual. Ahora lo vamos a explicar y lo vamos a mostrar. Peñarol ya comenzaba preocupando. Creo que así a simple vista positivo. Primero por el resultado, por la condición que nos quedamos con diez hombres. Creo que hicimos un partido, sobre todo el segundo tiempo, ordenado. Y bueno, es un punto que en la situación que arranca el campeonato para nosotros nos sirve mucho. Lo que no queríamos justamente era eso, que se pusieran en ventaja en los primeros minutos para hacer nuestro partido. Pero la verdad que se repusieron enseguida a ese golpe. Y ahí empezamos a realizar el trabajo que teníamos predeterminado. Y de a poquito nos fuimos soltando cada vez más hasta que llegó la jugada del penal. Y ahí empezamos a manejar un poquito mejor el partido. Cometimos un error. Por ahí, no sé si en la única o no sé, en la jugada que llegó Racing, que no era tampoco una jugada de peligro. Pero nos equivocamos nosotros. Es un penal que lo hicimos nosotros. Y bueno, después no logramos hacer lo que teníamos pensado en el momento que teníamos la pelota. Porque por ahí nos faltó un poco de velocidad a darle a la pelota. Y llegar de un lado al otro, abrir un poco más la cancha y por ahí jugar un poco más con las puntas. Que después en el segundo tiempo lo tratamos de hacer. Y bueno, después fue otro partido que queríamos llegar al gol. Y por ahí nos equivocamos el modo. Porque teníamos después a Luka, Beatriz y al Toro. Y por ahí teníamos que llegar un poquito más por afuera y tratar de crear la superioridad por ahí. Porque el partido era ahí. Son dos puntos que para mí los hemos perdido nosotros hoy. Pero te digo que lo que uno pretende y tratar de llevarlo a cabo se puede hacer. Es normal que no lo podés hacer de un día para el otro. Pero trabajando se puede llegar. Y yo creo que acá la técnica, las ganas y los jugadores, la calidad de Atenece. Entonces yo creo que vamos a llegar. Vamos a llegar porque hay mucha disponibilidad. Y bueno, en un campeonato te van a pasar estos momentos que por ahí son partidos que tenés que ganar. Y bueno, nos tocó empatar. Pero hay que seguir con la cabecita concentrada. Porque muchas veces estos partidos hasta los perdés. Porque puede pasar. Entonces nosotros debemos estar concentrados. Atrás sobre todo para no perderla. Que te agarren en un rebote y te hagan un gol ellos. Hoy nos pasó que cometimos un error nosotros. Y bueno, pero después si uno va a ver el partido lo trató de hacer Peñarol. Y eso es lo que tenemos que tratar de mejorar para ser protagonistas siempre. Creo que lo que nos faltó fue empocarlo al arco. Y bueno, tener un poco de tranquilidad después que ellos se encontraron en el empate. Ahora más o menos recién terminado el partido. Haciendo un balance un poco en caliente. No recuerdo jugadas de gol de Racing. Creo que nosotros en el primer tiempo, enseguida que hicimos el primer gol, tuvimos la posibilidad de aumentar el tanteador. Y no se dio. Pero creo que Peñarol fue el que propuso en todo momento. Ellos se cerraron atrás. Y bueno, no tuvimos los espacios ni la inteligencia para poder encontrar los huecos. Esto recién empieza y nada, hay que levantarse rápido. Ya mañana hay que entrenar y pensar en Paranaense, que es la ilusión de todos. De nosotros, de la gente. Y bueno, hay que salir a ganar ese partido para pasar. Bueno, estadísticas. 7 a 2 en situaciones de gol, pero vamos con la otra estadística, la que más rompe los ojos. 12 tiros de esquina. 12 contra un solo córner de Racing. Ahora vamos a explicar y vamos a mostrar además todo eso. Pero quiero ir primero con las dos polémicas. Tengo acá claramente lo que vamos a ir, que es las dos polémicas que tenemos de este partido. Esta es la primera, es la jugada de gol. Acá no vamos a discutir si es penal o no. Lo que vamos a hablar es si hay una jugada para amonestación o no. Si es una jugada para terminar con Amarisa. Sin duda, se tira Mateo con las dos piernas hacia adelante para faulgar. Creo que no hay dudas que corresponde a la tarjeta amarilla. ¿Cómo arriesga además haciendo barrera de esa manera en una zona como el área? Para mí no es Amarilla. Para vos no, ¿por qué? Para mí no es Amarilla. Porque están disputando el balón. Es un ataque del delantero de Racing. Están disputando el balón dentro del área. Y esta jugada queda circunscripta dentro de las modificaciones reglamentarias que han bajado en materia disciplinaria un escalón a las infracciones dentro del área. Y eso hace que esta infracción en cualquier otro sector de la cancha sea Amarilla. Pero tratándose de una jugada que termina con la sanción de un penal no sea Amarilla. En tal sentido, creo que fue correcta la determinación de Ferreira de sancionar el penal y no exhibirle al zaguero de Peñarol la tarjeta amarilla. ¿Para mí no es Amarilla tampoco? Es una jugada donde están disputando la pelota. Se equivoca, arriesga demasiado el zaguero. Y más en el área, ¿no? Asume un riesgo el zaguero de Peñarol. O sea que tirarse con las dos piernas hacia adelante, buscando el faulgar, buscando el golpe... No, pará, pará, si se tiró con las dos piernas para adelante era roja. Era roja directa. Claro, yo no lo vi. No está buscando el faulgar tampoco. Están disputando el balón. Perfectamente se puede discutir si es para roja o no. No es para Amarilla y querés discutir si era roja. Si es para roja o no. En una pelota que domina el de Racing. Creo que no es tanto una pelota en disputa. Yo creo que esta es una jugada de tarjeta. Pero bajá 60 escalones, anda al sótano, anda donde vos quieras. Pero no es un tema de que bajar o no bajar. Creo que la actitud desproporcionada de golpear del futbolista Mateo amaritaba la tarjeta a Amarilla. Falta que le pongas alevosidad a la incidencia de Mateo. Hasta se puede discutir si es de expulsión o no. JC, ¿cómo la viste en el momento? Sí, de expulsión nunca diría que es. Bien. La explicación que da Pablo es la que interpreta el árbitro y por eso no le saca a Amarilla. Si veo la jugada conceptualmente como una jugada cualquiera, debía sacarle a Amarilla. Muy bien, vamos a la otra situación que separamos que es la expulsión del jugador Bonifaci. Ya habíamos visto lo que era la primera Amarilla. Indiscutible, ¿no? La primera Amarilla. Y esta es la segunda, la que genera cierta duda. A mí me parece que se apura acá Cristian Ferreira en sacarlo del partido. Porque no la entiendo como jugaba Amarilla, para Amarilla. Yo tampoco. No la entiendo como Amarilla. Así que esto es Amarilla y lo de Mateo no es Amarilla. Pero es que no podemos discutir porque en la incidencia del penal, Javier, pero tenés que interiorizar que en la incidencia donde se cobra un penal... Lo de Mateo hay una clara intención de fauliar. Acá es un empujón. Yo creo que... Bueno, y acá hay una clara intención de cortar. Y acá hay una clara intención de cortar. Y acá, perfectamente, el árbitro lo puede expulsar. Yo creo que está amparado el árbitro para expulsarlo. Ferreira es uno de los mejores árbitros de nuestro medio. Ahora, ¿vamos a manejar un criterio más o menos... No, pero Javier, ahí está el error. No es un único criterio. Adentro del área y con la sanción de un penal, no podés exigir el mismo criterio que en la mitad de la cancha, porque son criterios distintos, justamente. De la forma que se tira, Mateo, en el área, es desproporcionada, desmedida, atenta, con el físico rival, es tarjeta. Yo, te soy sincero, sacando de si es amarilla, si es roja, si es azul la tarjeta, porque cada uno vamos a seguir toda la semana diciendo lo mismo en todos los programas. Entonces, para hacerla fácil, creo que cualquier jugador, no te estoy hablando de Zagero, y a mí no me gustó cómo jugó el argentino, cualquier jugador que va en el mano a mano corriendo a la velocidad que lleva el jugador de Racing y el marcador viene atrás, cuando se frena, termina haciendo la falta, que para mí es lo que pasa. Ahora, ¿cuántas jugadas de esta, como la de Bonifacio, vemos en un partido y no sacan amarilla? De ir al cuerpo del rival y no sacan amarilla. Y bueno, después tenés que ver quién está bien o quién está mal. Pero después, no solo le sacás amarilla, sino que además lo condicionás porque es roja, porque sabés que es la segunda amarilla. No, pero no hay un reglamento que diga, te saco la amarilla, pero si vos tenés, te perdono. Si no, es el amiguismo. Me parece que es demasiado estricto, en este caso, para esta jugada. Yo para mí, se desentiende de la jugada, no alcanza al jugador de Peñarol que ya se iba y está lejísimo de la pelota. Vamos a ver el seguimiento que hicimos con Rodrigo, con Diego López, del otro lado estuvo Rodrigo. Pero aparte, después hablamos sobre lo que vimos nuevo de Peñarol. Acá está lo que hizo el entrenador que por primera vez estaba en el campeón del siglo. El partido empezó bien para Peñarol, que a los dos minutos se ponía en ventaja con gol de Gabriel Fernández. A los 18, penal para Racing. El técnico habló con Canovio y luego consultó a Miguel Núñez. La mayor preocupación pasó por la defensa y el medio campo. También hubo indicaciones para los delanteros. Gabriel Fernández y Darwin Núñez. A los 50 llegó la roja para Facundo Bonifazi y mientras Racing protestaba, el entrenador aprovechó para hablar con Kevin Dobson y pedirle que la salida fuera siempre hacia el sector de Lucas Hernández. A los 59 llegó el primer cambio, tiempo para el argentino Maximiliano Rodríguez. Cuando iban 73, fue momento de Lucas Viatri y su vuelta a las canchas después de un largo tiempo de recuperación. La última variante fue Rodrigo Piñeiro, a los 83 minutos de juego. Gritó, corrió, alcanzó pelotas y hasta se tapó la boca cuando detectó las cámaras de pasión. Así fue el primer partido de Diego López como técnico de Peñarol. Ahí estaba este primer partido de Diego López. Les pregunto cortito, ¿qué fue lo que vieron de novedad? ¿Algo nuevo en Peñarol en este equipo de Diego López? Nada. Nada, bien. Lo que vos marcaste, lo que vio Jorge, lo que vamos a analizar ahora. ¿Dónde para la defensa en los saques? ¿Cómo saca el equipo rival? Yo creo que, yo por lo menos vi una intención de que el equipo defienda más arriba. Que los defensores no solamente en los saques de arco se paren sobre la raya, sino que habitualmente los zagueros jueguen un poco más arriba. Quiere que, interpreto que quiere que el equipo sea protagonista hasta por cómo se para el equipo. No tan atrás, no tan dentro del área. ¿Qué vio Muñoz? No, nada. La verdad, lo dije al principio, no vi absolutamente nada. Lo que sí es que uno quizás se hizo una expectativa más o mayor por venir un técnico que viene de hacer su carrera en el extranjero. Entonces, capaz que uno podía esperar alguna novedad, pero claro, es el primer partido, está bien. Lo acepto, hubo algunos amistosos de pretemporada, hubo algunos con cerro también, pero la verdad no vi. ¿Qué viste vos, Javier? No, que el hincha de Peñarol esté ansioso, macanudo. Ahora que los comunicadores estemos tan ansiosos por un primer partido del técnico López, quiero marcarlo a fuego y te robo 10 segundos. Lo otro, vi a Guzmán Pereira con intención de quebrar las líneas en algunos minutos, que me parece bien. Y ahora, lo que no veo, no veo, es el desborde de Lucas Hernández, que ya no lo vi en momentos con Leo Ramos, y no veo tampoco a Giovanni González desbordando lo más cerca posible del fondo de la cancha contraria. Es decir, me parece que es un arma importante que tiene Peñarol y que no la capitalizó, por lo menos, en el primer partido. Vamos a ver, vamos a analizar ahora el tema de los 12 tiros de esquina. ¿No es un número común? J.C. vota siempre en los partidos. ¿Qué número hay de promedio esa vida? Común 7, 6, 8. Un número alto, número alto. Aparte, fue hasta desparejo el partido. Un promedio de dominio, claro. Bueno, vean a dónde fueron los corners. Acá este primero al punto penal. Este segundo también es abierto, baja al punto penal. Una de las ocasiones en las que Peñarol, digamos que estuvo más cerca de poder hacer un gol. Segundo tiempo. Este es el primero que va al primer palo. Tirado por Lucas Hernández, un zurdo. La jugada termina en otro tiro de esquina. Ahora en la otra banda. Este va casi pasado, pasando el segundo palo. Donde Peñarol tenía a jugadores altos, como Tito Formiliano. Otra vez, Lucas Hernández, uno de los que mejor ejecuta la pelota quieta. Primer palo, donde había un futbolista, aunque la pelota va casi sin altura. Una defensa de Racing también muy alta. Es verdad. Yo no sé si no se buscaba evitar eso. Vamos a esta otra. Lo tira Stoyanov al punto penal. Saltan dos jugadores. Vamos a estar desde el lado izquierdo. De vuelta, un zurdo desde la izquierda. Primer palo, corto. Otra vez gana un jugador de Racing. Enseguida, otro centro, de los mejores centros, va al primer palo, donde anticipa Guzmán Pereira. Uno más, de Lucas Hernández, también, primer palo. Desde la derecha, primer palo. Stoyanov es el que centra. Desde la derecha, de vuelta, Stoyanov. Primer palo otra vez. Ya perdí la cuenta de cuántos vamos, pero vean, como hay una clara mayoría, una intención de que Peñarol buscara siempre el primer palo. Y aparte otra cosa. Desde la izquierda, tiraba un zurdo, desde la derecha tiraba un derecho. No tiraban cruzados. Otra vez, centro de la izquierda, primer palo. Gana un jugador de Racing. Vamos a escuchar ahora lo que va a decir el Loro Stoyanov sobre esto. Porque algunos podríamos pensar, ¿por qué ejecutaron mal? Y había una explicación. De esto se trata lo que cuenta Stoyanov. La gran mayoría de las pelotas, ahí tiene que ir un hombre al primer palo. Son las jugadas que nosotros entrenamos. Solo la primera y la segunda, el lado que sea, tenemos jugadas. Y bueno, pero también son cosas que debemos corregir. Algunos centros sí, es verdad, que salieron bastante cortos. En otras no. Pero bueno, recién arranca y esto tenemos que corregir partido tras partido. A veces cuando no se consiguen los partidos o cuando no se consiguen los tres puntos, es mejor para corregir. En el sentido de que a veces cuando ganás las pasás por alto, pero cuando no se consiguen los objetivos te hace pensar más. ¿Llegaban mal en los centros o alguien no iba al primer palo? Porque me parece que es esto último. Los centros iban a un lugar donde alguien tenía que aparecer. Pero vos decís, primer palo o segundo palo. Primer palo o segundo palo y está bien. Así se marcó y una tendencia más grande hacia el primer palo. Yo lo miraba el informe y yo decía, amarillo y negro, verde y blanco. Verde y blanco, amarillo y negro. Pero si yo los centro, los tiro a primer palo y hay dos de verde y blanco. Pero los jugadores no están estáticos antes de que salga la pelota. No, pero si los tirás corto, te lo ganas siempre. Fueron todos a la cabeza de hombres de Racing. Vamos, yo creo que la mayoría había una intención de que la pelota fuera a primer palo porque alguien tenía que ir. Y no fue, y no estaba. No sé si siempre fueron malas ejecuciones. Hubo malas decisiones. Pero también forma parte de que es el primer partido, viene de pretemporada y es un técnico nuevo. Me imagino que eso con el correr de los días, con el correr de los entrenamientos, con el correr de las prácticas, con el correr de los partidos, se le fue la ansiedad. No, 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 claro. Ya se le fue la ansiedad. No, pero mientras vos pedís paciencia. Le cayó la ficha, se le fue la ansiedad. Claro, pero mientras vos pedís paciencia y te reí, Nacional le saca 7 puntos a Peñarol en el anual. Y eso al hincha le preocupa. Yo ya te dije lo que acabo de decir recién y te voy a bajar más a la realidad. Nosotros somos comunicadores. Lo que piense el hincha, lo que piense el hincha se respeta. Pero nosotros somos comunicadores. Un nuevo Peñarol con un nuevo técnico, o si fuera Nacional, hay que esperarlo. O a Medina no se lo esperó. O a Guayar, como decía Juan Carlos, no se lo esperó. Pero te voy a dar otro ejemplo. Pero se espera. No hay otra. Medina cómo terminó. No hay otra. Pierde dos partidos con Peñarol y cómo terminó el semestre. No hay otra. Empieza muy mal con Peñarol. Dos partidos, pierde con Peñarol y cómo terminó el semestre. Hay que esperar. Yo no sé cómo termina la historia. Terminó saliendo campeón de la apertura y terminó saliendo campeón del intermedio. O sea, lo que siente el hincha y nos transmite no nos puede doblegar ni hacer cambiar de opinión. Tenemos que ser un poco más maduros. Yo no sé cómo termina la historia de López con Peñarol. Son solamente 90 minutos. No sé lo que pueda pasar en el futuro de este campeonato con Peñarol. Pero ¿quieren un ejemplo de paciencia? 45.000 personas, primera fecha de campeonato uruguayo. Defensor cero, Peñarol cero. ¿Quién dirigía Peñarol y debutaba? Gregorio Pérez. Gregorio Pérez. Quinquenio de Peñarol. Ahora, hay una cosa que dice bien Martín. Si estaba preparado el centro del primer palo, después que vos te das cuenta al segundo, al tercero y al cuarto... ¿Qué haces? ¿La tirás al medio a ver qué pasa? Pero tú repasaste y todos vimos que cuando la pelota iba cerca del área había más chances. Estaba Formiliano. Estaba Formiliano, estuvo Viatri, estaba Antonio Fernández. Es decir, si vos ves que la jugada al primer palo, no necesitas que López te la grite de afuera. Vos como jugador, y Peñarol tiene mucha madurez a pesar de que no está en Cebolla, en ese sentido, de cambiar en la marcha ese procedimiento que se ve que se trabajó. Pero además de estos centros, hubo otros centros. Cuando se acercan los hombres de Peñarol a 8 metros, a 6 metros, del área mayor, en Naciones Esquinadas, y también los centros... Tres cuartas partes de cancha. Lo mejor que le pasó a la defensa de Racing. Claro, en vez de llegar hasta el fondo. Claro, no hubo desborde, lo que dijo Máximo al principio. Yo sé que es un poco duro lo que voy a decir. Pero quiero ser gráfico. Acá falta técnica. Esto es falta de fundamento. Estas son pelotas quietas, que se levantan mal. Lucas Hernández era el mejor ejecutante que tenía Peñarol en el campeonato pasado. O sea, técnica le sobra. Van a tener paciencia un montón. Por ejemplo, Canovio, que es un muy buen jugador. A mí me preocupa porque ha banjado considerablemente. Lucas Hernández... Pero por técnica o por ansiedad, por toma de decisiones. Yo lo que veo que en pelotas quietas y en pelotas dominadas, en Uruguay en líneas generales se levantan muy mal los ejemplos. Vamos a mostrar algo que el que no lo vio capaz que no entendió por qué se lo criticó tanto a Carlos Mateo. El que no siguió el partido habrá pensado que fue un partido muy extraño. Y la verdad que fue un partido bajo para un debutante. Pero me parece que tenemos que ser justos. Fueron 90 minutos flojos, tal vez muy flojos, pero los primeros 90 minutos. Claro, lo mismo que decíamos para López y para el equipo, lo digo para el argentino. No estamos hablando de un jugador que jugó toda la vida en el Nacional de Argentino. No, no, tuvo posibilidades de salir al exterior. Lo pararon como un zaguero por izquierda haciendo derecho, algo común. O sea, yo daba el ejemplo del Cachila Arias. Y daba el ejemplo, por ejemplo, Ramuspe hoy en Nacional. Reconozco mi ignorancia y mi limitación. ¿Qué edad tiene Mateo? Creo que pasó la barrera a los 30. ¿Pasó? ¿Estás seguro? Yo creo que tiene 28 o 29. Bueno, jugó con Diego López. Cuando Diego López estaba como jugador en el Cachila Arias. 33. ¿33? Claro, si jugó con Diego López. Es más común que un derecho. Te juega por izquierda, es más difícil encontrar un zurdo que le juega por la derecha. Pero para mí lo que es Mateo es un derecho cerrado. Ayer la mayoría de los controles los había con derecha. La intención siempre de perdonar la pelota era con derecha. Pocas veces la jugaba con zurda. Ya vimos algunas que terminaron afuera. Esta es derecha. No, pero aparte de otra cosa, ¿no? Se le caía el estadio. Claro, porque creo que Hugo empezó a perder confianza después del penal. Y se le hizo difícil el partido. Y con el estadio... Por eso, acá controla con zurda, la pierde, la dividida y otra vez nace una jugada que después no fue la que Racing hubiera pretendido. Fue un partido, me parece, muy difícil para él. Sí. Por ese error del penal. Sí, pero no se puede decir de aquí en más, no más al argentino. Qué mal que trajo Peñarol a este zaguero. Yo creo que en todo, le guste al hincha o no le guste al hincha, tiene que haber un compás de pera para ver al Peñarol de López. Con los titulares todos, con las incorporaciones todas, con el funcionamiento de alguna semana. Peñarol trajo otro zaguero, ¿no? Bueno, esta sí es fea, ¿viste? Porque hacerse sacar una tarjeta amarilla para golpear en la mitad de la cancha, eso es innecesario. Eso no... Deberá corregirlo, ya tiene años para corregir este tema, ¿no? Acá tenés otra. Algo... Ahí contra la derecha, controla. O sea, va el único jugador de Racing a presionar y termina perdiendo la pera. Pero algún ruido había porque nosotros no estábamos, pero se manejó la traída de otro zaguero porque por lo que se había visto no había mucho convencimiento de cómo estaba funcionando el Mateo. Y se trajo acá lo que dice. Sí, pero fue el primer pedido. ¿Quién lo trajo? Fue el primer pedido. El primer pedido del técnico. Sí, sí, está bien. Y aparte con el argumento de que él ya lo conocía. No por haberlo dirigido, sino por haber sido compañero de él. Sí. Primer jugador que llegó a Peñarol fue Mateo. Claro. O sea, el primer pedido que el técnico hizo fue Mateo. Mucha confianza. Evidentemente le tiene. Tiene argumentos para creer en él. Y tiene trayectoria como para poder operar. En Europa, por ejemplo. Este no puede ser el nivel del jugador que Peñarol fue a buscar y que fue independiente. Si será bueno Formiliano, ¿no? Si será bueno, ¿no? Porque a pesar de que el compañero de Saga estuvo con más bajos que altos, igual Formiliano no fue brillante, pero tuvo una ecuación. Yo creo que, ¿sabés lo que le pasa? Arrastró lo del penal. El resultado del partido. ¿Y sabés qué arrastró? Los últimos zagueros que incorporó Peñarol a la excepción de Formiliano y Arias. Los que vinieron del exterior, los que salió a buscar. Repasen ustedes nombres de los últimos tres años de zagueros de Peñarol que vinieron y iban a hacer la solución y terminaron en el banco suplente o no jugaron o a los seis meses lo dieron o a los tres meses no estaban ni en la convocatoria. Mirá que la jugada del penal, cualquier zaguero hace penal, ¿eh? ¿Cuál? Mateo de acá, de arriba, al costado. Es imposible, se te frena el jugador y lo lleva por delante. Yo discuto cómo se tira Mateo con la violencia y desproporción que se tira Mateo. Ahora que esa jugada es penal con cualquier otro zaguero, no tengo duda. Vamos a ir a lo último que tenemos para mostrar algo que hoy hablamos con Jorge, algo que nos llamó la atención a todos. Y con esto quiero engancharlo con un tema de desconocimiento del reglamento. Cada vez que Racing sacaba del arco, Diego López le exigía a sus jugadores eso. ¿Ven dónde están los defensores? En la raya de la mitad de la cancha. Miren el arquero. ¿Dónde está Kevin Dawson? Casi sobre la mitad de la cancha también. O por lo menos bastante cerca, digamos. Ahora explicamos qué es lo que uno cree que buscaba Diego López con esto. ¿Pero no les llamó la atención cómo los jugadores de Racing se ponían intentando evitar un supuesto offside? Que no hay. Pero era increíble. Había jugadores de Racing que se ponían detrás de la línea donde estaban los futbolistas, como desconociendo evidentemente, que no hay offside en un saque de arco. El saque de arco como el saque de costado. Mirá. No hay posición adelantada. Vas a ver que hay unos jugadores que están pendientes. Hay uno que se da cuenta y sí se fue para adelante. El resto, ¿de dónde está? Todos preocupados de no quedar entre Kevin Dawson y la línea de los defensores. Ahora, ¿qué busca Peñarol o qué buscaba ayer Diego López con esto? Y bueno, primero adelantar el equipo para intentar recuperar más arriba la cancha. Y desde esa recuperación generar más cerca del arco. Porque a veces cuando los defensores... Los defensores habitualmente en una jugada así se paran más cerca de la raya del área. Y ahí cuando la pelota baja, bueno, como que recién ahí, desde ahí empiezan a construir más. No está mal que un equipo grande arriesgue. No, es que a mí me parece que es una de las principales ideas de Diego López. Achicar las líneas, juntar las líneas. Yo en ese sentido, si sigue en esa línea, lo aprobaría. Ahora, hay un tema, no, al margen de esto, hay un tema que va a extrañar Peñarol. Y es que este tipo de partidos como el que tuvo con Racing, tuvo varios en el año. Pero aparecía alguien desde el banco que se lo salvaba. Y no está más. Y es Palacios. Te aparecía y te definía. Está bien, también ahora faltó el Cebolla Rodríguez. No, está bien, obvio, faltó Cebolla. Y Maxi Rodríguez no estaba para jugar. Partidos así, en donde el rival se te cierra, en donde vos tenés la pelota, en donde vas, vas y vas, y no llega en la claridad para el gol, te lo arreglaba Palacios.